Este es el Limón de hoy, a pocos días de sobrepasar dos récords de asesinatos, se respira un ambiente de tranquilidad. Pero este también es Limón, una provincia que vive bajo el yugo y el flagelo del narcotráfico y la inseguridad. Sus pobladores agradecen que las últimas semanas se reforzó la presencia policial y se redoblaran los operativos, pero ya es demasiado tarde. El daño está hecho. Ha parado un poco, sí. ¿Está más seguro, digamos? Claro, más seguro. Ha parado tanto, tanta muerte. La policía sí se ha hecho más presente y todo, ¿o no? Sí, demasiada policía hay ahora, cada esquina, cada. Limón tuvo un repunto importante de 146 homicidios más que el año anterior. Según datos del Poder Judicial, en el 2017 hubo 603 homicidios. La tasa fue de 12,9 casos por cada 100 mil habitantes a nivel nacional. El 2021 cerró con 588 asesinatos, mientras que el 2022 ya superó esa cifra y se encamina a ser el más alto de todos, teniendo a Limón a la cabeza, luego a San José, a la Juega de Punta Arenas. Bueno, son operativos como este, acá en Río Hondo de Siquirres, los que intentan detener una alza importante en la cantidad de inseguridad y sobre todo asesinatos que se ven en la provincia de Limón. Río Hondo de Siquirres, donde ustedes pueden observar que la Fuerza Pública realiza este tipo de revisiones, sobre todo a vehículos, furgones y también a motociclistas. De esta forma, se intenta detener que por lo menos unas 25 organizaciones criminales asentadas en Limón y en Punta Arenas siguen haciendo de las suyas en uno de los lugares, lamentablemente, más inseguros del país. Seguir el ministerio sin ninguna estrategia de seguridad, entonces estamos tratando de mejorar, yo pienso que una administración que salió, que dejó destruido al ministerio, destruido a la seguridad, no hay ninguna inversión en seguridad durante los últimos dos años del gobierno pasado, nosotros estamos articulando con lo que tenemos y trabajando igual con las comunidades. Caminando por sus calles o visitando Malecón, no se puede creer el grado de violencia que soportan los limoneses, una provincia que lo tiene todo para ser la más próspera, pero hundida en un círculo de caos y destrucción, donde hay pocas opciones de trabajo y donde el arco echó raíces profundas, el terreno que abandonaron los gobiernos décadas atrás.